Esta es una MacBook Pro de finales del 2013. ¿Será suficiente para trabajar, estudiar y organizarse en 2024? Pues en este video lo veremos. Quédate hasta el final y sé bienvenido o bienvenida a Jungla Moderno. Mucha gente dice que no vale la pena comprarse una MacBook usada de las más recientes, sino que es mejor comprar una MacBook antigua. En este caso vamos a poner a prueba esta MacBook Pro de finales del 2013 en distintos aspectos, editando en Final Cut, navegando y viendo videos en altas resoluciones. Las características de esta MacBook Pro Late 2013 son un procesador Intel Core i5 Dual Core de 2.6 GHz con Turbo Boost alcanzando un máximo de 3.1 GHz, 3 MB de memoria caché L3 compartido. Tiene un adaptador de corriente MagSafe 2. Su batería puede llegar a durar hasta 10 horas de uso dependiendo del estado de la batería. Tiene una pantalla retina retroiluminada por LED de 13.3 pulgadas con tecnología IPS, resolución 2560 x 1600 píxeles a 227 píxeles por pulgada. De hecho, esta es una de las características más resaltantes de la computadora, que tiene una pantalla retina. Y esto la diferencia mucho respecto a sus anteriores versiones, ya que las MacBooks del 2012 para atrás no tienen esta tecnología en la pantalla, lo que hace que la pantalla de la MacBook Pro Late 2013 tenga una pantalla muy superior y muy parecida a la calidad que pueden ofrecer las pantallas de MacBook a día de hoy. De hecho, eso es una de las cosas que más destaca de las pantallas de Mac, ya que esta tecnología retina hace que los colores se vean de una mejor forma. Y para los editores, sobre todo editores de fotos y videos, prefieren mucho más este portátil, porque así pueden ver los colores de una mejor forma. El único detalle de este tipo de pantallas es que tiende a desgastarse mucho más rápido y tiende a presentar unas manchas en la pantalla, cosa que es absolutamente normal dentro de las pantallas retina. Pero vale la pena totalmente tener una pantalla retina, sobre todo si eres editor o diseñador profesional. Su memoria RAM es de 8 GB, tiene un espacio SSD de 256 GB internos y sus gráficos son los Intel Iris Graphics. Como vemos, tiene un procesador bastante limitado, al igual que los gráficos y la RAM. Pero recordemos que Apple optimiza muy bien todas sus aplicaciones y el sistema operativo para que funcione de la mejor forma posible, a pesar de que tenga características de gama baja. Entre sus puertos tenemos dos USB 3.0, tenemos una salida HDMI, una ranura para entrada de tarjeta SD, tenemos dos Thunderbolt, una entrada de auriculares, la entrada del cargador MagSafe, y dos micrófonos dobles. Tenemos pocos puertos USB, sin embargo son suficientes, ya que a diferencia de las nuevas Macs, esta MacBook sigue conservando puertos de USB, cosa muy importante, sobre todo si quieres conectar teclados o ratones inalámbricos. También tenemos los Thunderbolt, entrada Jack para auriculares. Lo que sí nos hace falta acá es una entrada para cable RJ45, el cable de Ethernet, y sí nos hace falta una entrada para USB-C, porque ahora es más común usarlo. Anteriormente no era tan común, por eso es que es entendible que no lo tenga, sin embargo a día de hoy es mucho más común utilizar cable USB tipo C. También otro punto importante de este portátil, y por el que mucha gente le elogia bastante, es que tiene la posibilidad de ampliar la memoria RAM y el espacio. Esto es una ventaja bastante grande frente a otros portátiles de Apple, porque las MacBooks de ahora no son modificables. Si quieres estar cambiando el espacio del portátil, es mucho mejor comprar una MacBook Pro del 2013. Apple eliminó esta opción evidentemente para perjudicar al usuario, ya que estás obligado a comprar la cantidad de espacio y RAM que quieras usar hasta que la vendas o se te dañe el portátil. Algo con lo que sinceramente no estoy de acuerdo. Prefiero mucho más la posibilidad que te da este portátil de ampliar la memoria RAM y el espacio. ¿Cuánto puede llegar a costar este MacBook Pro Late 2013? Pues puede llegar a costar unos 180 a 200 dólares o euros, dependiendo de dónde lo compres. Incluso he llegado a ver este portátil hasta entre 100 dólares o euros usado. Vamos a establecer un precio promedio de unos 250 dólares o euros usado para este MacBook Pro Late 2013 usado. Sé que en Latinoamérica puedes llegar a encontrar este portátil mucho más caro que este precio que dio anteriormente, pero depende mucho del país y también de la tienda, porque he visto tiendas que llegan a vender este portátil en 500 dólares o euros usado. Toca buscar un poco más para que encuentres precios más llamativos. Ahora te voy a contar un poco acerca del rendimiento que nos puede dar una laptop MacBook Pro 2013 por 250 dólares o euros. Estuve haciendo pruebas durante todo un día y sinceramente me sorprendieron mucho los resultados. Primeramente estuve navegando por el sistema, como lo haría con cualquier otro portátil. En este caso abrí Excel, Word, el navegador y estuve cambiando rápidamente entre pestañas. Fue todo muy fluido a tal punto que no pensé que fuese un portátil de hace 11 años atrás. Todo funcionaba a la perfección. No noté ningún lag o ningún retraso a medida que estaba navegando. También probé a abrir videos de YouTube en 1080p y todos funcionaron sin problema. De hecho, hasta intenté moverme entre distintas aplicaciones mientras el video estaba de fondo y la computadora ni siquiera hizo un intento de trabarse. El problema realmente llegó cuando intenté abrir un video en 4K, ya que este MacBook Pro del 2013 estaba pensado para ejecutar videos en máximo 1080p. En ese entonces YouTube ni siquiera permitía mirar videos en 4K y por ello al abrir un video en 4K en este portátil realmente le costó. Es totalmente entendible porque no existía ese formato en YouTube y Apple optimizó este portátil para que mirase un contenido en 1080p. No fue hasta mediados de 2015 y 2016 que YouTube oficializó el 4K en su plataforma. Volviendo al tema, si quieres mirar videos o películas en Full HD en esta MacBook Pro Late 2013 podrás hacerlo sin preocupación alguna y de forma bastante fluida. También intenté editar un video no en Premiere Pro sino en Final Cut. ¿Por qué en Final Cut? Pues porque es la aplicación de Apple optimizada para editar. ¿Cuál fue mi experiencia? Pues realmente es muy buena para editar videos en 1080p. De hecho importé videos en 4K y los edité en un lienzo Full HD y no tuve ningún problema. Pude trabajar 3 clips tranquilamente, edité un video corto y lo exporté. El único inconveniente fui yo porque no estoy acostumbrado a editar en Final Cut y no sabía bien cómo usar el Final Cut. Pero fuera de ello, la experiencia en cuanto a fluidez fue 10 de 10. Es buena para videojuegos, no es la mejor opción. La vez pasada que hice un video hablando de esta misma laptop, pude jugar CSGO. Pero ahora con el nuevo motor integrado a CS2 es imposible que esta MacBook pueda ejecutar Counter Strike o algún juego. La única opción aquí sería jugar a la xCloud desde la nube porque normalmente es muy difícil que Apple optimice juegos para sus dispositivos. Y mucho más imposible es encontrar un juego optimizado para una MacBook de hace más de 10 años atrás. Una opción es cambiar el sistema operativo mediante métodos no fiables para utilizar juegos adaptados a otros sistemas operativos. Pero cambiar el sistema operativo que trae esta Mac sería algo contraproducente porque perderías todos los beneficios que el Mac OS te puede ofrecer. Además que los juegos aún así no irían 100% igual que en un portátil con Windows. Así que sinceramente te recomiendo no jugar en este portátil a menos que quieras jugar al xCloud Gaming que allí sí lo recomiendo. Conclusión, ¿vale la pena o no vale la pena la MacBook Pro Late 2013 en 2024? Para ser completamente sinceros, sí. Y totalmente sí. Para mí 250 dólares es una inversión bastante alta para comprar un portátil o laptop y entiendo que a muchas personas se les hace difícil comprar un portátil caro y por ello que prefieren mirar este tipo de opciones. Les recomendaría comparar este portátil a estudiantes que necesiten organizarse. Eso sí, les recomiendo que busquen la forma de ampliar el espacio porque 256 GB internos es muy poco para sobrevivir en 2024 y en lo posible aumenten el espacio de la RAM porque 8 GB es lo mínimo para navegar en 2024. Si quieres llegar a editar en Final Cut deberías ampliar la RAM a 16 GB de RAM. Todo esto al final suma más dinero a la hora de comprar este portátil pero la experiencia va a mejorar muchísimo. Otra duda bastante interesante ¿Vale la pena comprar este portátil o es mejor ahorrar un poco más y comprar un portátil totalmente nuevo para estudiantes? Por cierto, quiero mencionarles que hice un video recomendando portátiles para estudiantes en las tarjetas de arriba por si quieren ir a chequear ese video. Volviendo a la pregunta para mí es una pregunta bastante difícil pero yo compraría la MacBook Pro 2013 si fuese estudiante y no tuviese más de 600 dólares para comprar un portátil sino que tuviese como máximo presupuesto 400 dólares. Allí si compraría mejor la MacBook Pro 2013 tratando de comprarla al menor costo posible de forma usada que puede llegar a estar entre los 250 y 300 dólares y aún así quedan 100 dólares para mejoras de este portátil o incluso para tus recursos para estudiar. Pero si tuviese más de 600 dólares y el dinero no fuese un problema pues mejor compraría un portátil para estudiantes de los que recomendé en el video de las tarjetas de arriba. Si tienen alguna duda déjenla saber en los comentarios y voy a intentar contestarla a medida que pueda. No olviden suscribirse, comentar y compartir para que no se pierdan los próximos videos. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!